¿Qué es un compromiso y un reto muy importante para nosotros, para la ciudad, para toda la afición? Lo tomamos con mucha responsabilidad. El compromiso está en que queremos quedar en la historia, pero en la historia positiva del equipo. Lo importante es que se le da continuidad a un proceso que viene del semestre pasado con el profe, pero la idea es empezar como se terminó el semestre pasado. Apostarle al juego que quiere el profe y que a medida que pasan los partidos podamos conseguir los resultados. Arrancamos con un gran rival, vienen de jugar la final, pero bueno, empezar a hacer respetar la casa de entrada, independientemente del rival que sea, tratar de hacer en nuestra casa un fortín. Bueno, la hinchada, primero que todo, les agradezco porque siempre han respondido de muy buena manera, lo siguen haciendo, decirles que nos sigan apoyando. Sabemos el reto y el compromiso que tenemos con esta ciudad, con toda esta hinchada que la verdad nos han tratado muy bien, a pesar de las adversidades, pero siempre han estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!